Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tienen los Arcángeles para ti. Los Arcángeles que te acompañan es el Arcángel Gabriel y el Arcángel Rafael. Ellos quieren ayudarte en tu comprensión espiritual, en que entiendas con claridad tu sensibilidad emocional y también tu crecimiento sensitivo en cuanto a la espiritualidad y a tus poderes que tienes como ser humano. Cada ser humano tiene virtudes, poderes y regalos divinos. También el conectarte con los Arcángeles te ayuda a desarrollarte psíquicamente. Los Ángeles quieren ayudarte a desenvolverte, quieren darte un consejo de ser asertivo, aprender a dejar ir el pasado y a disfrutar tu vida, al aprender de tus lecciones y empezar a mirar cómo tu vida se desenvuelve en un futuro cercano. Alguno de ustedes está pasando por un proceso de su alma con una transición. Puede ser de divina femenina o de una relación de almas gemelas, donde tienes que crear espacio para que las cosas se desarrollen. Los Arcángeles entienden del amor porque ellos son puro amor en naturaleza. También son pura luz y abundancia. Lo que quieren que tú comprendas es que cada cosa que pasa en la vida es para tu desarrollo, aprendizaje, crecimiento. El Arcángel Gabriel quiere brindarte claridad también en la comunicación. Cuando tienes deseos de que un mensaje llegue a una persona o que algo fluya en tu vida, pídele al Arcángel Gabriel que te ayude. También los Arcángeles quieren ayudarte a que tú seas radiante y disfrutes tu vida y que entiendas que estás defendido. El Arcángel Gabriel quiere darte fuerzas para que entiendas que puedes vencer y que también cualquier cosa que sientas que está oculta puede ser revelada. Tú vas a tener muchas cosas en la vida que van probablemente a desaparecer porque es un gran proceso de la naturaleza no solo humana sino del universo que todo tiene transformación. Para transformación de algo tiene que destruirse para volver a levantarse en una edificación más fuerte. También tú tienes que tener la liberación de cosas que no te convienen. Muchas veces nos aferramos a algo o a alguien que realmente nos hace daño y para poder transformarnos es removido de nuestra vida. Los Arcángeles quieren que tú sepas que serás reconocido, que tú vas a tomar decisiones que son buenas para ti y que también te van a ayudar en tu corazón para que sea restablecido. Tú vas a tener una bendición que viene directamente del cielo de Dios y también vas a empezar a trabajar en tu vida, en tu desenvolvimiento y encontrar claridad en la misma. Los Ángeles quieren darte la terapia del amor, de confianza en ti mismo y en ellos y en que las preocupaciones se vayan alejando de tu vida. Recibe las bendiciones del Arcángel Gabriel y Rafael y también sigue tu día dándole las gracias. ¡Gracias!